Hipotecados estamos mal. La verdad que seguimos de mal en peor. Obviamente el factor más angustiante es la inflación que no para de crecer. A esta misma altura del año pasado, a esta misma altura del año, estábamos hablando de una inflación cercana al 3%. Hoy estamos en una inflación del 6,5% acercándose al 7%, lo cual para nosotros es terrible, sobre todo por una pérdida de poder adquisitivo enorme. Desde que empezó el desbarajuste de los créditos, allá por principios del 2018, cuando se empieza a escapar la inflación respecto a los salarios, estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30%. Con lo cual, eso en promedio, hay gente que está muchísimo peor. Eso es en base al coeficiente de variación salarial, lo que te estoy diciendo. Y bueno, día a día, lo más angustiante es la indexación del capital que no para de crecer. Estamos hablando de, en promedio, casi un crédito que arrancó con 2 millones y medio, allá por septiembre, entre septiembre y abril del 2017 barra 2018, hoy está debiendo cerca de entre 20 y 25 millones de pesos, dependiendo de la tasa de interés que haya cerrado. Fueron créditos que en la banca pública han llegado a 10% de interés, en la banca privada han llegado al 12, 13%. Esto indexado, interés indexado sobre capital, no solo indexa la cuota con la inflación, sino que el capital remanente de ser un sistema francés y ser unos créditos de tan poca vida, estamos hablando de los hipotecarios, tienen promedio 6 años, 5 años, el que más tiene, es prácticamente todo interés lo que está pagando al principio al ser sistema de amortización francés, con lo cual, prácticamente lo que fue la inflación de ese momento se trasladó a capital.